Y ayer se dio un nuevo 8M con distintos condimentos realmente por el gobierno de Milley, justamente, porque es distinto a los anteriores 8M, con un tsunami, como dijeron desde la organización en el comunicado, Seremos Tsunami, y fue realmente impresionante la movilización que se dio en el Congreso, realmente impresionante. No sé, hay distintos números de cuánta gente había, pero lo importante es que, bueno, realmente era un tsunami, era algo impresionante la cantidad de gente que estuvo en el Congreso y en todo el país. En todo el país hubo, en las principales ciudades también muchísima gente en cada lugar. Bueno, para hablar de esto tenemos nada más y nada menos conectada, y le agradecemos a Yelén Mazina, la conocemos ex-ministra de las Mujeres Géneros y Diversidad de Argentina, un ministerio que sabemos que ya no existe más. A Yelén, ¿cómo estás? Buen día aquí en Radio Rebelde, te saludamos, Nahuel y Tomás, ¿cómo estás? Hola, buen día chicos, muchas gracias por la comunicación y bueno, también un saludo para toda la audiencia, gracias. Gracias a vos. En principio, bueno, ¿qué te quedó del gran día de ayer? Un 8M realmente con nuevos contenidos, se podría decir lamentablemente, porque, bueno, esta vez desde el Estado, desde el Gobierno, viene distinto y se viene empeorando, y pareció que ese condimento también hizo que sea más fuerte el 8M, ¿no? Pero mejor contanos tus reflexiones. Totalmente. La verdad que fue un 8M muy particular, entendiendo la situación compleja que estamos viviendo en el país, y esa situación compleja tiene un condimento principal y particular, que son las mujeres y que son las diversidades también sexogenéricas, que son las madres, que son las jubiladas, que son las niñas, que son las adolescentes. Creo que las consignas fueron consignas entre lo particular y lo general, digo, ya no nos unía una sola consigna o una sola lucha, sino que hicimos también memoria y reflexión por todo lo que hemos logrado en Argentina, que Argentina sigue siendo el faro a nivel mundial por el avance en materia legislativa, en materia legislativa que tiene que ver con todas las cuestiones de género, como así también el avance en los derechos humanos. Así que también fue un momento de reflexión para poner sobre la mesa que los movimientos feministas también desde las calles son los lugares donde hemos logrado todas estas conquistas. La verdad que ayer ni los nubarrones ni el despliegue de la policía lograron oscurecer una gran fiesta que es para nosotras encontrarnos en la calle, encontrarnos como militantes. Yo creo que también necesitamos eso, necesitamos menos políticos y menos políticas y más militantes. Se logró lo que queríamos mostrar, que era la unidad, la fortaleza, la resistencia. Vos bien lo decías al principio, fueron marchas y encuentros masivos en el resto del país. Logramos hacerlo con mucha convicción, con concentración de esfuerzo también, con la alegría obviamente que nos caracteriza como todas las marchas, pero con condimentos muy particulares que son los duros reclamos que tenemos a este gobierno, al gobierno de mi ley. Decirles que el feminismo es nuestra mayor fortaleza en Argentina. Hemos logrado grandes cosas. Y ayer también volver a retomar esta idea de cuando toca a una nos tocan a todas. Vos también recién al principio decías una de las frases que tenía que ver con esto, de Somos Tsunami. Hace tiempo que no nos encontrábamos de esta manera, de una manera tan masiva. Y bueno, hoy tenemos muchos reclamos y creo que también necesitamos mostrar esta fuerza transformadora de Argentina hacia el mundo también, que ha hecho que pongamos sobre la mesa cuáles son las problemáticas actuales y también las problemáticas para que los gobiernos las puedan implementar como políticas públicas. La verdad es que el contexto de hoy es muy difícil, es desolador también. Digo, ayer en medio de un 8 de marzo, en la Casa Rosuada se estaba cambiando el nombre de un salón, un salón emblemático de todas las mujeres importantes de la historia. Y ahí te pones a pensar que esta es una cuestión ya más ideológica. A mí me gustaría saber también si en ese salón entran las próceres mujeres o solamente es una cuestión de género. Pero bueno, estamos ante un gobierno que descree de la perspectiva de género, que descree de la violencia de género, que descree también de la desigualdad en las brechas salariales. Digo, hay un descreimiento absoluto y tenemos algo que nos ha demostrado de que hay cosas que no le importan, como los cierres del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación. Al convertirlo en una subsecretaría, ya estamos retrocediendo en términos de institucionalidad que nos costó años poder lograr un espacio de institucionalidad descentralizado en todas las provincias. Ayer también charlaba con las compañeras de podemos discutir si hay cosas que funcionaron bien, cosas que funcionaron mal. También como movimientos feministas tenemos que hacer una autocrítica del idioma en el que hemos estado hablando. En el microclima muchas veces vos ibas a distintas provincias y te dabas cuenta que la agenda en esas provincias era distinta, no era la misma agenda que las capitales, y que muchas veces en este microclima creemos que la gente nos está entendiendo y la gente no te entiende porque hablamos diferente y porque también la gente tiene otros problemas. Entonces yo creo que también hay que hacer una autocrítica de la manera en que nos movimos, de la manera en que dialogamos, de hacer una sola cosa, por esto tan fuerte el concepto de unidad, de fortaleza, de construcción colectiva, que muchas veces son como palabras que suenan tan por ahí armadas y hay que empezar a ponerlas en cuestión. Muy bien. Ahí tengo la una más y te doy, Tomás. Con esto de las provocaciones que el gobierno hace todo el tiempo sin parar, no solo con este tema, sino con todos los temas, bueno, lo del salón de ayer, ayer también Miley le puso un me gusta aberrante, el vocero Adornis también se había reído de este 8M. ¿Cómo crees? Yo creo que todavía no se le está encontrando la vuelta, en general, en todos los temas, a cómo responder comunicacionalmente al gobierno de Miley, porque hay provocaciones que parece que la hacen para que hablemos de eso y no hablemos de temas mucho más de fondo, como la economía, como en el caso de las mujeres, también directamente de que ya no hay ministerio y todo lo que se ha encargado es el ministerio y el desfinanciamiento. ¿Cómo crees que hay que pararse con estas provocaciones? ¿Qué vuelta hay que encontrarle, digamos, de alguna manera? La verdad que, bueno, no existe, todavía no tenemos la receta correcta para esa lucha, de hecho, también pensemos cómo llegan los libertarios al poder, ¿no? O sea, también pensaba en esto, ¿no? Digo, su forma de manipulación y de la manera en la que llegaron, ¿no? Tratando de acceder a los poderes públicos, ya no como golpes de Estado tradicional, ¿no? Sino como el uso de las fake news, como esta manipulación a los que conocemos como golpes blandos, ¿no? Mecanismos propios de este tipo de partidos. Así que la verdad es que no hay una receta para esto. Yo creo que hay una provocación constante de intentar correr el eje de todas las discusiones. Podemos hablar también de lo que está sucediendo en TELAM, ¿no? Igual decías recién del Me Gusta y de las visas. Bueno, recordemos a Adorn y Marra celebrando el despido de las trabajadoras. Me parece que estamos en un momento, y creo firmemente que estamos en un momento de retroceso muy complejo y estamos viviendo también en una cultura de la crueldad. Este tipo, la verdad, que nos quiere llevar a la edad media. Es muy difícil la situación y el momento en el que estamos viviendo. Hay que hacer también un análisis sociológico para entender qué es lo que está pasando en la sociedad, para empezar a incorporar también herramientas para ver de qué manera se dan las discusiones. Las discusiones hoy se están dando en redes sociales es la manera en la que él también sigue conquistando una gran masa de gente, gente por ahí más masculina, más varones. Digo, acá es importante tener en cuenta lo que sucedió en las elecciones. Digo, Unión por la Patria se llevó, la gran mayoría de sus votos fueron mujeres y no así el sector de los libertarios. Entonces, digo, hay un mensaje que está bien plantado y, bueno, simplemente decirles que hay que resistir. Ayer yo hacía una publicación en cuanto a lo del salón, que, digo, más allá del salón en sí, hubo algunas respuestas como no nos importa el salón porque con la cantidad de gente, con la cantidad de mujeres que había en la calle no entramos en ese salón. Pero también mentira es que hay que poder ponerlo sobre la mesa. Ayer el vocero presidencial decía que ese salón está en malas condiciones, que, bueno, la verdad que eso no es una realidad. Antes de dejar al Ministerio, pusimos dos cuadros muy importantes de Pia Baudraco, Diana Zacagán, dos grandes compañeras que han marcado un antes y un después en la lucha en Argentina. El salón estaba en perfectas condiciones. Hicimos muchas reuniones, encuentros y dialogamos acerca de las cuestiones de género. Así que eso no es una... no es realidad de que el salón estérmelo a las condiciones. Pero bueno, la verdad que la historia nos lleva a tener que seguir luchando. Yo creo que en nuestra historia genética, en la memoria genética, las mujeres llevamos la discriminación, la violencia, la injusticia estructural también del patriarcado. Y este 8 de marzo nos encontró en alerta, preocupados por esto, por los constantes ataques a todos los derechos obtenidos en Argentina. Pero también yo creo que nos convocó la esperanza de saber esto, que en la historia de la humanidad los violentos no han terminado de ganar. Y que hoy tenemos que salir más fuerte que nunca porque estamos viviendo tiempos muy duros donde se está atacando a no solo las mujeres, sino también pensar en las jubiladas, pensar en las niñas. Somos nosotras hoy quienes estamos más expuestas a la exclusión social y a esta miseria económica que es una miseria económica que está planificada. Con esto cierro, pero permítanme hacer un poco de referencia a la quita de la perspectiva de género y del lenguaje inclusivo de la administración pública. Me parecía como muy contradictorio el mensaje de no tener más perspectiva de género dentro de la administración pública y a su vez querer luchar contra el hambre, ¿no? O sea, quiero achicar esas brechas de desigualdad o querer luchar contra el hambre sin perspectiva de género es como un mensaje muy contradictorio porque justamente la perspectiva de género te permite ver esa desigualdad para poder implementar políticas públicas y para poder luchar de otra forma. Bueno, y el lenguaje inclusivo ya viene de la mano, ¿no? Entender que el lenguaje inclusivo no se acota al género que busque evitar la discriminación y que garantiza justamente la inclusión en el mensaje. Así que, bueno, con eso quería hacer como un cierre. Muy bien. Bueno, buenos días, Acelén Tomás García, te saluda. Quería como debatir, no debatir, sino conocer tu opinión sobre por qué el feminismo o la lucha por las diversidades se ha convertido como en un blanco, ¿no? De este gobierno, de este sector libertario, ¿no? Como que pareciera que todo el tiempo necesitan hacer algún gesto en contra de ustedes o en contra de estas luchas que se vinieron haciendo durante, sobre todo, muy fuerte durante los últimos años y que han ganado mucho terreno. ¿Vos por qué pensás que son uno de los blancos, digamos, preferidos de ellos para hacer este tipo de cosas como ayer cambiando el nombre en el 8M, ¿no? Una provocación que solamente, para mí, busca, digamos, reafirmar el apoyo de esos sectores, ¿no? Yo creo que, bueno, somos para ellos un sector, un blanco de ataque, un sector mucho más simple. De hecho, en campaña recuerdo que decían que las feministas nos habíamos pasado de rosca. La realidad es que no es pasarte de rosca, es justamente seguir luchando por una igualdad real, por una igualdad de oportunidades que todavía no la tenemos en Argentina. Digo, no la teníamos. Habíamos avanzado mucho en materia, no solo legislativa, sino la creación de la institucionalidad de un ministerio tuvo que ver con la convicción, primero, política, y el compromiso de entender que necesitas espacios con presupuesto, necesitas espacios con gente profesional, para atender la demanda de esta situación que es compleja también en nuestro país, y también necesitas espacios con presupuesto para descentralizar y que no todo quede en las capitales. Dicho todo esto, que digo, la creación del ministerio viene de la mano del primer grito colectivo en el 2015, del Ni Una Menos, donde nos encontramos las pibas y nos dimos cuenta que sin un Estado presente y sin la institucionalidad con políticas y con presupuesto, era imposible bajar los números de los femicidios, era imposible poder acompañar y atender la cantidad de situaciones de violencia género en el país, y así logramos un ministerio que desde su creación hasta el cierre logró acompañar a más de 1.800.000 personas. Y dicho todo esto, también es importante entender que era un ministerio nuevo, por eso te digo, la cosa de esto de si funcionaba bien o funcionaba más o menos bien, para mí tenía que continuar y había que modificar ciertas políticas acorde también al gobierno que llegaba al poder, no era un cierre completamente, pero también entender que todos estos temas son un proceso en la sociedad, hay muchas provincias todavía muy conservadoras donde hay ciertos temas que cuestan un poco más, y también entender que muchas veces la agenda feminista de las capitales, como por ejemplo de Buenos Aires, no es lo mismo que la agenda feminista de otras provincias donde hay otro tipo de problemáticas. Yo creo un poco eso, que todavía en la sociedad cuesta aceptar ciertos temas, la perspectiva de género fue un tema que costó hasta que logró entenderse un poco, y todo esto forma parte de una transformación social y cultural que llegó a su tiempo, la verdad que no nos dejaron continuar, y también hay que empezar a desnaturalizar ciertos mensajes, ¿no? Cuando hablamos de perspectiva de género, hablamos de feminismo, hablamos de estas cuestiones, muchas veces hay como cierto miedo al feminismo, hay cierto miedo a que la perspectiva de género se acota solo a las cuestiones de las diversidades exogenéricas, yo creo un poco eso, Tomás, que primero que este es un proceso que no en todos lados está saltado de la misma forma, hoy es mucho más simple atacar a algo que ellos creen que son la minoría y somos más de la mitad de toda la población en Argentina, por supuesto que no todas las mujeres y diversidades estamos en consonancia pensando lo mismo, pero hoy, por eso fue tan importante el 8 de marzo, porque nos juntó en la calle con mensajes de lo que nos está pasando en la sociedad, que tiene que ver con el hambre, con la desigualdad, con cómo está afectando más a las mujeres, porque imagínense que veníamos luchando por una agenda de cuidados, veníamos pensando y implementando políticas públicas para que achicar esa carga horaria y de repente nos encontramos con menos presupuesto en salud, menos presupuesto en educación, con el cierre de un ministerio y con distintas políticas que claramente el blanco de ataque somos las mujeres y por eso nos encontramos ayer para resistir y para concentrar esa fuerza y que realmente este presidente se dé cuenta que es con nosotras y que todas sus políticas están afectando directamente a todas las mujeres madres, a las jubiladas, a las niñas, a los adolescentes, es un fenómeno que atenta directamente con una cuestión de género.